¡Hola, Juego Amigos! Yo soy Ale de Juegos, Juguetes y Coleccionables y estamos en Mangas y Más. Hoy tenemos un manga muy padre, especial, muy particular, que creo que es la primera vez en mi vida que veo este estilo de historia. Vamos a hablar de El Marido de Mi Hermano. Creo que es una historia muy bonita. A mí la portada en especial me llamó mucho la atención porque si ven, los dibujos no son como los mangas normales. O sea, como una caricatura, digamos, un poco a lo mejor americana, pero con rasgos orientales. Pues tiene a nuestros personajes principales, que es Yaichi, Mike y Kana. Ya todo comienza cuando, bueno, vemos a dos hombres, aparentemente son hermanos y pues el sepelio es de los padres, pero resulta que pues es un sueño. Tenemos a Yaichi, nuestro personaje principal, que despierta así todo friqueado y nos muestran un poco de su estilo de vida. Esta es su pequeña hija, Kana. Al principio no se deja ver que haya alguna mamá, entonces él le prepara el desayuno, la despierta, la peina, la viste, la arregla y va o no se la escuela. Es padre soltero, por así decirlo. Es lo que nos dan a entender al principio del manga. Llega un, parece ser extranjero, porque claramente pues no tiene rasgos de japonés, es alto, tiene un moho. Se presenta y cuentan un poco la historia de que este extranjero se llama Mike y resulta ser el cuñado de Yaichi, que pues se casó con su hermano gemelo, Ryoji, que aparentemente tiene poco de haber fallecido. Pues Yaichi se siente muy mal por eso y Mike decide ir a visitarlo porque Yaichi y Ryoji, los gemelos, llevaban muchos años sin verse. E incluso él pues no sabía que se había casado con Mike hasta que Mike decide hablarle después de que muere Ryoji. Para este tema de la homosexualidad, Yaichi no sabe cómo tratar a Mike, no sabe cómo decirle si cuñado o no. Porque claramente pues en Japón eso es algo complicado. Tú eres el marido viudo de mi hermano, lo cual se me hace muy raro que llevo años sin ver. Pero bueno, aquí estamos. Llega Kana, ya llega y ve a un extranjero en su casa, pregunta que quién es. Y entonces pues Mike le dice que es su tío. Y le explica por qué es su tío. Empieza a hacer una serie de preguntas. Los hombres se pueden casar entre ellos y las mujeres también pueden. Y en Canadá sí se puede. Y por qué en Japón no. Y así empieza a hacer preguntas. Te da a entender como la diferencia en culturas occidente-oriente. Está muy muy bien manejado el tema. Está tratado con bastante seriedad y bastante respeto para la comunidad gay. Es muy divertido ver de verdad cómo la niña se le hace normal y el papá es el que luego no entiende, ¿no? Al final resulta que la mamá de Kana no está muerta, sino que por alguna razón no vive con ellos, que justo aparece al final. Yaichi y su mujer pues viven separados. A lo mejor están divorciados, no lo sabemos. Algo está pasando aquí. Poco a poco Yaichi y Mike van haciendo un vínculo de amistad que incluso para Yaichi es un poco difícil de entender porque no sabía al principio cómo tratarlo y después tanto Kana como Yaichi se van encariñando con Mike y el lector también. O sea, yo realmente quedé enamorada de Mike. Es súper tierno. Los personajes están muy bien estructurados. De hecho, es un manga bastante bueno. Creo que va a tocar muchos problemas, tanto familiares como de cultura. El marido de mi hermano, de Genhoro Takagame. Este es el tomo uno, Panini Mangas. Se los recomiendo. Es una muy buena historia. Y bueno, pues hasta ahí la reseña. Mis queridos juego amigos, yo soy Ale de Juegos Juguetes y Coleccionables. Esto fue Mangas y Más. ¡Gracias!